¡Paolo! ¡Sanley! ¡Madriela! ¡Sergio! ¡Héctor! ¡Dulce Tabú! Y finalmente por Envy and Jay. Vamos a comenzar de inmediato. Y bueno, señores del jurado, ya pasó el momento de tensión. Yo sé que ahora tienen que volver a enfocarse en la gala que viene. Buscamos nuevos sentenciados. Ahora todo depende del público. Han mandado nuevamente las mujeres en el escenario Tito Beltrán. ¿Usted en su casa cómo es la cosa? ¿Quién manda? ¿En mi casa? Sí. Pero tú sabes, yo soy chileno. Por supuesto. Bueno, ¿quién manda? Sí, ¿quién manda? La que siempre manda. Oye, pero ¿cómo me hace esa pregunta? ¿Quién manda? Pero usted lo sabe, pero usted lo sabe. ¿Su mujer? Está claro. Oye, ¿quién dice la última palabra? ¿Su mujer? Gracias. ¿Karen? ¿En tu caso? No puedo, no puedo. Nos vemos menos que Tito porque hay mucha actividad paralela. Pero... Sí, lo mismo, lo mismo. O sea, no nos vemos nunca. Por eso, fanta su señora. ¿Karen? Veo más a Tito. Veo más a Tito. A Tito lo vemos todos por aquí dando vueltas. Todo el día vemos a Tito. Sí, y ese macho latino, buen mozo que es Zeta Bocio. Le pregunto, ¿quién manda en el hotel? Porque usted está en un hotel. ¿Quién manda en el hotel? Soy muy buena lavando platos. Sí, así como... ¿Cierto? Tengo un máster. Tengo un máster en lavar platos. Él tiene suerte porque no está acá. Por eso. Ah, hoy día sí. Hoy no vino. No, sí, pero me está mirando por televisión. Oye, querido Zeta, te pregunté al final porque vamos a comenzar una gala ochentera. Y claro, quiero el aplauso para Soasterio, que es casi un homenaje para ustedes. Y vamos a presentar a nuestro primer participante que además de alguna manera rinde un homenaje a, yo diría, la banda de rock latino de los 80. Y tú lo presentas, Zeta. Es verdad, ¿no? O sea, el chico que viene ahora es... Algunos lo tienen porque como que es un arrogante. Pero en realidad es un chico humilde que ensaya, se prepara mucho y que antes cantaba lindo, pero cada día canta mejor. ¿Quién es? ¡Paulo Ramírez! Bueno, yo soy de Quilpue. Me tuve que venir para acá, Santiago, por el impacto de X. Vivo con mi primo. Acá canto, compongo canciones. Acá canto, donde me relajo, donde me tiro a la piscina, donde leo, donde ensayo, pero parece que no voy a poder enseñar mucho porque los vecinos reclamaron por gritar mucho. ¡Chill me out! Siempre me gustó la música, pero desde los 12 años que algo me marcó fue cuando empecé a refugiarme en la música, que fue la muerte de mi papá, que fue algo súper doloroso para toda mi familia. En realidad mi papá no sabemos si falleció por suicidio o alguien lo tiró desde el puente para abajo, algo que nadie se esperaba. Fue totalmente... fue chocante. A los 12 años yo era un niño, como... no sabía cómo afrontarlo. No sé, fue... fue súper fuerte para mí ese tema. Yo estoy como bloqueado, como que me choqué la rueda. Subí harto, harto, harto de peso en ese verano, porque cantaba y comía. Bueno, empecé a bajar de peso cuando me metieron al gimnasio. Todos los días hago ejercicio, trato de mantener una rutina, equilibrarme con las comidas. Yo ahora me siento bien. Creo que hay que aprender de las cosas malas. No hay que quedarse pegado con tus recuerdos... con lo mal que le he pasado. Y eso me ha enseñado. Yo te prefiero, fuera de foco, inalcanzable. Yo te prefiero, irreversible, casi tocarle. Tu ropa cae lentamente, soy un espía, un espectador. Y el ventilador, esgarrándote, sé que te excita pensar. Hasta dónde llegaré, es decirte creeré. Creo que nunca lo podré saber, solo así yo te veré. A través de mi presión americana. Y estamos al norte de la colonia, casi a punto de caer. Y el ventilador, esgarrándote, sé que te excita pensar. Hasta dónde llegaré, es decirte creeré. ¡Arriba! Creo que nunca lo podré saber, solo así yo te veré. A través de mi presión americana. A través de mi presión americana. A través de mi presión americana. Y a través de mi presión americana. Creo que nunca lo podré saber, solo así yo te veré. A través de mi presión americana. ¡Arriba! ¡A través de mi presión americana! ¡A través de mi presión americana! Más que eso, aparecen los Cures ¿Te acuerdo? ¿Viste los Cures de Robert Smith? Imagino cómo se siente vestido así ¿Cómo se siente? Me siento... Es la primera vez que el público me apoya tanto Muchas gracias, chiquillos Paolo Ramírez impactando en el escenario Voy a comenzar Porque estamos hoy día en Música de los 80 En instantes tenemos la Música de los 80 Tenemos una sorpresa, vino el artista invitado Pero te quiero preguntar, Tito Beltrán Vamos a comenzar contigo Está muy buen mozo, muy elegante Sé que tiene una joya y muy valiosa ¿Es diamante? ¿Es un diamante? No Es tallo diamante, pero es una... ¿Agua marina? Ah, no es tanto Oiga Tito, les quiero preguntar Estamos en la onda de los 80 ¿Usted bailaba, por ejemplo, en Sobasteria o Persiana Americana? De los años 80, verdaderamente yo me concentré mucho Lo que fue, fueron mis estudios Sí, pero ¿Soda Stereo le gustaba? Soda Stereo, mira Tengo que revelar verdaderamente La verdad Soda Stereo lo vine a conocer yo El día que me dijeron que iba a estar participando en Factor X Perdón Perdón, esa sí Me va a disculpar Me va a disculpar O sea, usted vivía en una burbuja encerrado con la luz a... Sí, pero... Pero una cosa importante Esperen, esperen Déjenme explicar ¿Cómo no va a conocer a Sobasteria? Bueno Tengo que explicarlo Porque verdaderamente Me gustaría preguntarle Zeta ¿Usted escuchó en los años 80 de Tito Beltrán Que estaba haciendo una carrera de ópera Cantando... No, él y todos nosotros vinimos a conocerlo Jamás... Jamás... Jamás tuve... Mira, mira, escucha, escucha Jamás tuve el placer de escucharte Salvo cuando cantas aquí en Factor X O sea, estamos más o menos en la misma O sea, por eso mismo traje un regalito Mi disco Un disco Espera, espera Y se lo quiero regalar a Zeta Gracias, Tito Porque es importante Perdón, es un disco No es un posabasos ¿Tiene Photoshop? Sí, déjame decir algo Tito, discúlpame Brevemente Zeta Zeta como consejo Como consejo De verdad Es muy importante El maestro tiene una voz privilegiada Tú la has escuchado Guárdalo Ahora, los discos de Tito se regalan Los de Sobasteria se siguen vendiendo ¿No? ¡No, no! Yo quiero... Yo quiero promocionarlo Yo quiero promocionarlo a la cámara Que la gente lo vea Y lo compre Y lo compre No, debe ser... Debe ser... Gracias podría ser difícil de conseguir Debe ser un disco fácil de conseguir En Chile no se consigue Ahora, digamos que Puede ser Tito Y yo te concedo Y vamos a comenzar contigo La evaluación del artista Que es Pablo Puede ser que tú no hayas escuchado eso Porque has vivido mucho tiempo en Europa Y quizás en Suecia No, pero justamente... Justamente esta canción Tuve... Bueno, tuve que escuchar Para informarme a mí mismo ¿Qué puedo hacer? Porque si viene alguien a cantar algo de... Del grupo de Zeta De Cerati Y no sé, sería un ignorante Entonces... Así es Me preparé un poquitito Escuché por YouTube ¿Y qué le ha hecho? Lo ha hecho muy bien Muy bien Ahora... Lo que siempre he sido muy crítico Lo que siempre he sido muy crítico Es el juego que haces tú con la voz Las modulaciones exageradas Que realizas en el canto Y... Un grito Que has dado un grito desgarrador Al final Que verdaderamente no estabas Por primera vez me asombré Porque tú eres un perfeccionista De entonación ¿Y cómo fue el grito que diste? Toma Oye, pero es muy alto, ¿no? Ahora... ¿Estamos? No Me gustaría... ¿Tú puedes hacerlo de nuevo Con un poco más de apoyo? ¡Ah! Muy bien Eso es todo Gracias Vamos con Karen Oye, Paola Oye, Karen, perdón Está estupenda El aplauso para Karen Reina Huachaca La reina Huachaca Oye, el... Reina Huachaca Reina Huachaca Chiquillo, el viernes es la boda real en Inglaterra Y en Chile la gran cumbre Huachaca Fue el mismo glamour Así es Oye, Paolo Te vi cantando esa canción Y me transporté a esa época en que yo me quedaba dormida en mi pieza Viendo el póster De Zeta Bocio Y ahora también lo último que veo Ahora también lo fue Ahora también lo tiene Oye, y con el lápiz retrocediendo el cassette de Soda Stereo Y con la persona americana Y con todas las canciones Pero tenías el póster de Zeta Seguimos con el tiempo de Karen Gracias, Tito Estaban las fanáticas de Charlie De Gustavo Y por supuesto estamos también las fanáticas de Zeta Bocio Todas las fanaticadas Por eso mandamos salud De Gustavo Me gustaba su camisa de raso Me gustaba el prendedor que se ponía acá El mechón para adelante Y nada ¿Qué pasó con el mechón? Acá lo queréis Me gustó todo Me gustó todo, me encantó Gran show Bien para bailar